qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gente y bueno gente comienza el título del vídeo y vamos a las misiones de la temporada básicamente vamos a la misión de descubrir el dispositivo está básicamente para hacer esta misión le aconsejo que hagamos justamente acá en esta isla donde no dice marco 2 a mi marco 2 vamos a caer básicamente ahí así gente vamos para allá y se los muestro y bueno gente como les dije para hacer esta misión tenemos que caer justamente ahí a esa isla donde embarque para encontrar el dispositivo vamos directamente allá solamente puede estar ahí hay un montón de partes puede estar el dispositivo pero usualmente vamos a caer acá justamente acá que está nada más fácil lo conozco y dejar un pago sin parar de caer muy lejos parece esto es el primer que ve el mapa acá la verdad de la estatua bueno no estoy tardando mucho en llegar pero creo que llegamos sí bueno como les dije básicamente tenemos que justo a ver si no hay que ayudar bueno hay que ir justamente acá en estas casas acá a la orilla acá esto a ver es esto básicamente recogemos el dispositivo ese y con eso cometeremos la primera misión hola soy el científico soy el miembro más inteligente y apuesto de los siete no muchos dicen que sí y si tengo el mejor peinado guarda este dispositivo mientras preparamos nuestro plan tendremos trabajo para ti y bueno gente con eso te terminaremos y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse den like comenten y nos vemos el próximo vídeo gente muchas gracias chao